En el PRI Tabasco se contempla que el próximo 9 de enero, cuando se realice la toma de protesta de la nueva directiva estatal, encabezada por Dagoberto Lara Sedas y Cate Ornelas Gil, visita del Estado el dirigente nacional del partido Alejandro Moreno Cárdenas, señaló el diputado Nicolás Bellicia Aguaf. Explicó que hasta el momento no hay impugnaciones a la nueva dirigencia y su proceso de elección. Indicó que la tarea de Dagoberto Lara será realizar un análisis grupal del PRI. Además de que se debe trabajar a fondo desde las bases, hay que revisar liderazgos que ya no existen, que ya están muy desgastados o que están maleados. Bellicia Aguaf puntualizó que en el 2021 el PRI tiene posibilidades de obtener importantes triunfos, pues el PRD y Morena presentan algunos problemas. Yo creo que hay una crisis de partidos a nivel nacional, propio Morena tiene una crisis muy fuerte en su pleito por la dirigencia, las diversidades que tienen que no se ponen de acuerdo, yo creo que el PRD que creo que ya desapareció, va a desaparecer y en el caso de los nuevos partidos que están creándose con intereses muy personales o de grupos políticos, yo creo que el PRI tiene una gran oportunidad de revisar y si a final de cuentas aún no hemos tocado fondo, como yo lo siento es una opinión personal de no haber tocado fondo todavía en la crisis, empezar el año todavía en ese sentido de una revisión a fondo y bueno replantear qué es lo que queremos y queremos que en el 21 el voto de la ciudadanía en Tabasco nos pueda regresar confianza en poder ganar alguna elección. Para Noticias TVT, Carmen Hernández.